Así que muchachos, vete... ¿Los alumnos son los alumnos? ¿Ah? Muy bien. ¿Hola? Sí, a mí. No, así en la escuela se pasó que los alumnos explotaron plaquetas o quemaron plaquetas por conectarlas mal, digo. Obvio. Parecían chasquibunes. ¡Pam! ¡Pam! Pero bueno. Claro, a ver, yo... yo trato de darle todas las herramientas, lo sigo y todo. Muchas veces, ¿dónde es? Como siempre les digo, van a ver que ustedes porque no lo hicieron, pero tienen el efecto piraña. Siempre digo, porque cuando les doy lavarropa, ¿no es cierto, Pablo? Sí. Lo atacan, lo desarman como piraña todo y nadie anota, no anota los cables, no anotan los tornillos, no anotan nada. Y después, es un quilombo. Y yo, a veces, en el curso, yo tengo 20 y pico de personas, o 10, lo que sea, sí, y trato de manejarlo todo, pero bueno, en el apuro de conectar la placa, porque yo solo puedo, no tuve tiempo de revisar la instalación, algo y se escucha. ¡Pam! Listo. Tres lucamelos. ¿Eh? ¿Qué va a hacer? Bien. Aquí te abre. Es cara, la presentaste, pero... Bueno, estamos ahí, seguimos. Lo que voy a sacarle ahora, para que vean, la parte de esta, ¿sí? Porque, ¿qué vamos a sacar? También, toda la parte eléctrica. ¿Eh? Sacamos el protector. Esto trae un film, generalmente, para que no le caiga agua, un polvillo a los contactos. Y tiene unos tornillitos, desde acá, de la selectora, ¿sí? Esta es la selectora, dijimos entonces, de velocidad, y la otra selectora, de temperatura. ¿Por qué se marca ahora la placa? ¿El lavarropa? Sí, la que la vas a poner. ¡Ah! ¡Keyter! ¡Keyter! ¿Eh? Bien. Ahí estoy sacando, ahora les voy a mostrar, acá hay un interruptor, acá hay otro interruptor, la botonera, acuérdense que, la instalación eléctrica, ¿qué hago yo? La voy a guardar, no sé si mañana me sirve, para otra ropa, o quiero hacer un probador, o lo que sea, ¿sí? Porque con la placa nueva, voy a hacer, un visión el otro, toda la instalación nueva. Entonces, esto también, esto, esto, estos selectores, no sé si todavía se coinciden, alguno, pero eran carísimos, porque son todas pistas de cobre, ¿sí? Así que guárdenlo. y ahora lo que hago, es sacar acá, lo que vean, la instalación eléctrica, saco eléctrica, ¿sí? saco el preso estato, recuerda que no tiene unos clips, ¿sí? tiene todos unos clips, para poder sacar esta instalación completa, sacando la parte de abajo, y, y, preso estato, preso estato, lo vamos a probar, si es un preso estato, desconecto acá, que tiene cuatro contactos, y usaba solamente tres, este contacto, el que debe ser, obviamente, el antidesborde, no lo estaba utilizando, bueno, acá ya tenemos la instalación, que después copiaremos, ¿se acuerdan? para qué también sirve, y acá ya tienen, los, tienen los largos, para poder copiar, digamos, con el otro cable, esto lo estiran en una mesa, y tienen toda la longitud, y si, bueno, los cables que ustedes lo arman, lo arman en base, hacia este circuito, si, bien, acá, fíjense, acá ya tenemos la botonera, acá tenemos los selectores, y, hay tres cables que van para adelante, ¿de qué son? tres cables, para adelante, para adelante va, loca puerta, loca puerta, loca puerta, con los cables que van para allá, que no los saqué todavía, porque si no, se me desarma todo esto, es que ya casi lo desarmamos todo, este muchacho, si se pone de la mañana a la tarde, es el laburo de un día, en un día, tranquilo, sin bastarse, sin nada, pueden hacer toda la reforma, pueden hacer toda la reforma, medir todo, y hacer todo lo, bien, acá tengo todo entonces, la columna arterial, del lavarropas, vamos a sacarle el tornillito, que le puse por las dudas, y esto se acuerda como era, y esto se acuerda como era, tiro para atrás, y ya tengo libre, en el lugar de, jajaja, miren que chivehuencha, no estaba loca puerta, bueno, no, tranquuenteado, alguien anduvo antes, alguien anduvo antes, acá, eh, miren, este, de vuelta, ¿te habrás hecho? ¿qué? amortiguador, si, si, amortiguador están buenos, también, los rodamitos están bien, las mangueras están bien, yo ya revisé la puerta, está bien, el tacho está bien, el chasis está bueno, no está podrido, si, entonces, ya con esas opciones, pasamos a lo que eran los periféricos, los periféricos que nosotros vamos a utilizar, voy a sacar los clips, estos que están acá, estos apretan, bajan, apretan y bajan, y ya tenemos, todo esto, de acá, podríamos llegar a utilizar, estas son, son fichas muy sensibles, que tienen estos terminales, ¿se acuerdan? los terminales, esos de pines, no de pala, ¿ven? ¿el encendido se puede utilizar? y acá tenemos el encendido, fíjense que entra línea neutro, y línea neutro, o sea, es bipolar, podría conectar, eso está bueno, ¿por qué? porque vamos a cortar, toda la tensión a la placa, la placa no va a estar siempre con tensión, entonces acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? prendemos, habilitamos la placa, y después usaremos todo lo que hay que usar, así que esto lo voy a sacar, y lo voy a guardar, porque lo vamos a utilizar, ¿no sería conveniente ponerle un fusible también, antes del ingreso a eso? ¿quieren poner un fusible? ¿quieren poner un fusible? se puede poner un fusible, perfectamente, o las dudas, bien, guardamos, ¿vamos? ¿consume de cuánto? y vamos a medir consumo, consumo de motor, consumo de resistencia, cuánto sería su consumo máximo, y después cortamos la línea, y podemos poner un fusible, bien, ya no tenemos acá, prácticamente, nada que probar, desarmamos todas las ropas, lo que queda de acá, que no siempre le dije, es gracias al de no sacarlo, es, el tema de la resistencia, y, y el termistor, ¿sí? que ya está sellado y todo, vamos a medir entonces, lo que está acá, así ya lo sacamos todo encima, bien, primero voy a ver con el tester, a ver qué me dice, resistencia, ohms, y voy a medir la resistencia, de esta resistencia, se marca, no sé si se ve, 25 ohms, la resistencia marca 25 ohms, a ver si alguien se anima a sacarme la potencia con eso, si se acuerda o algo, voy a medir, que no esté a masa, o sea, un terminal a masa, y no me tiene que marcar nada, no está a masa, perfecto, perfecto, habría que mojarlo también, habría que después probarlo, por ahora, me marcó, ¿sí? ya que estamos con esto, voy a tomar la medida del termistor, no sé qué temperatura hace acá, yo tengo calor, no sé qué temperatura hace, en todo caso, si no, mañana, voy a tener un termómetro, y vamos a medir, ¿sí? pero en este momento, ahora, este termistor, me está marcando, 22.3K, o sea, 22.300 kiloohms, ¿entendió? no sé a cuánto equivale este termistor, porque tenemos que ver en una tabla, ¿sí? a esta temperatura, ese valor, entonces, es un termistor de 15K, 20K, no sé, bien, por las dudas, por las dudas, vamos a enchufar, la resistencia, como, no voy a utilizar este, porque, ¿es el termistor, se le puede medir, si tiene continuidad, nada más? sí, pero, esto significa, que esté bien, que tenga continuidad, puede ser que esté desfasado, que no corresponda, digamos, a la temperatura, y resistencia, que le corresponde, que está fuera del rango, que está fuera del rango, nada, o sea, los termistores, midiendo continuidad, eso no se hace, vamos a ver cuánto consume, la resistencia, por cálculo, sería 1900W, eh, sí, 1900W, 1900W, te digo, 1936, creo que era, o sea, que a mí, 900W, eh, con no sé, con qué tensión, va a trabajar ahora, que tiene un consumo importante, ¿no? es parecida a la otra, me parece, chupamos, a ver si se acerca, si se puede ver algo ahí, ¿se ve? ¿un tablerito algo? eh, sí, no se ve, corro ahí, la luz, ok, mejoró, dice 222V, 000W, por supuesto, porque está, y le vamos a dar, yo le voy a cantar cuánto dice, si no, 8, 8A con 32, 200, bajó a 214, y 8A con, con 10, más o menos, esto muchachos, es tener un, jajajaja, papá, esto, hoy, a barco en esa temperatura, 214W, ¿cuánto? a ver, 1700W, 214W, bajó, ¿no? baja, ¿por qué baja el voltaje? y por la sección de los cables, porque acá tengo un alargue finito, entonces, bueno, baja la tensión, y me da 1700W, pero puede ser que, 1700W a 214, hay que ver a 220, 204W, ¿no? no, 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 más chiquito, bien, pero vamos a esta parte, listo, ¿no? ya está, la barropa, está preparado, mañana, ¿qué vamos a hacer? vamos a ubicar, yo capaz que ya voy a adelantar trabajo, voy a ver si hago el, el calerio, ¿dónde vamos a colocar esta plaquetita? porque esta, ajá, tiene el tamaño más o menos importante, ¿no? o sea, andra de género, pero bueno, ahí está, esto, vamos a ver si entra arriba, si entra al costado, si entra abajo, donde estaba la otra, vamos a ver dónde ubicamos esto, bien, esto, me lo corro entonces, y nos vamos a, esto no me lo paga nadie, esto, yo, yo espero que un día venga el intendente, escuchen, que venga el intendente, que me toque el timbre, y me diga, Jorge, tenés la llave de la ciudad, bien, ¿qué quieren probar primero? tenemos para probar, preso estato, tenemos para probar, bomba, tenemos para probar motor, preso estato, en ese orden entonces, así nomás, en ese orden lo probamos, bien, preso estato, acuérdense, lo vamos a corriente para probar un preso estato, ¿no? un preso estato es un elemento de pase, no es un consumidor, aplicamos dos ventas preso estato, y hasta acá llegó la carrera de Jorge, entonces, entonces, bueno, que el video salía viral, tendría mucho de los compromisos, no, seguro, sí, pero muerto no me sirve de nada, qué piola, alguien va a cobrar, sí, alguien, sí, siempre la deuda cobra, bien, dijimos entonces que acá, este preso estato es de cuatro contactos, ¿sí? siempre que estuvimos estudiando, le dice Mario, y eso que te estamos ayudando, jaja, dos de estos contactos tienen que tener continuidad, ¿no? vamos a ponerlo en continuidad, a ver si se escucha, bien, supuestamente, alguno de estos, debo buscar la parejita, eso no, eso no, alguno me da, ahora este con este, este con este me da, si soplo, corta, tengo que tener, no sé si cuál es el común, si es este o este, este con, ahora se viene con este, y si sigo soplando, bien, yo voy a sacar una foto, y quiero ver después, a ver si ustedes me van a, encuentran algo, ah no, no se ve, no, no se ve una mierda, que se ve los terminales, yo tengo, entre las dos puntas, cuando soplo, desconecta este, conecta este, y como que el antidesborde, no me lo está haciendo, así que bueno, vamos a hacerlo con más tiempo, porque no sé cómo estamos, a ver que hay gente, que quiere entrar todavía, bomba, la bomba antes desarmada, que dijimos que había que hacer, si el cojo, tengo que tener la suerte, de tener, de esta medida, que suerte, que tiene a ustedes también, vamos a marcar, el cuerpo, el cuerpo, con, la bomba, porque después, pasa un tiempo, y no nos acordamos, donde iba esto, vamos a ir a entonces, limpio acá, y hago una marca, no saben, el tufo, de olor a jabón, quemado, que hay acá adentro, cuando prendí la resistencia, sin agua, bueno, ahí marqué, que hice, marqué el cuerpo, marqué, el cuerpo, y marqué el motor, para poder armarlo, y el día que hay yo que armarlo, lo armamos otra vez, de la misma manera, por supuesto, veo que hay bastante sarro, en la, en los caños, veo que no hay ninguna cadenita de oro, no hay nada, así que esto me trae tristeza, algo para irme a las vacaciones, a un año, antes se encontraba, antes te encontraba algún dijecito, algún arito, la venita, la venita, algo, el torpino está oxidado, ahora nada, lo he encontrado, yo había querido un hilo, de las cosas que he encontrado, dentro de la ropa, todo, todo, digo, todo lo que ustedes se puedan, querés pensar, de todo, y lo que no se puede decir también, también, por eso he encontrado, bien, el último tornillo, que la ley de Murphy, dice, el que más va a costar sacarlo, y lo que más va a costar, eso es, y lo que más va, no es esto, por no haberlo aflojado, antes del curso, ahí está, ahí va, siempre escapa el último siempre pregunto por qué le pones el sistema de tornillo si porque bueno listo, ya está afuera sacamos como siempre les dije una vez que tenemos el cuerpito acá si, estaría bueno ver que no tenga agua dentro yo no sé si es lo que está mojado o qué pero y aparentemente se escucha adentro ustedes no lo escuchan pero yo escucho líquido acá adentro adentro del cuerpo, ¿no? o sea que se rompe el reten se rompe el reten y se filtra agua hacia adentro donde está el imán vamos a ponerlo en marcha igual Jorge, tengo una pregunta esto no se puede sacar igual mal para ver si realmente tiene agua o no adentro? si, si la vas a... lo que pasa es que si yo hago fuerza y ya la abro la bomba no sirve más ahí está ahí está miren, miren 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 se salió todo el agua ¿se ve? acá adentro no tiene que haber agua si hay agua acá adentro ¿se vio? esto es porque porque el reten que está acá está fallando ya ¿eh? y capaz que ahora fíjense que la armamos y va a decir que bien que anda esta bomba nunca ha sido una bomba que tirara tanto a lo que voy yo Jorge si está sana la bomba y si tiene que hacer ese trabajito ya al volverlo a poner ya va a hacer igual si, ya acá si, sonaste, Carlos no son las paquetaduras ¿eh? es como la boca del bravo que cuando rompa el bravo ya está bien enchufo la bombita y vamos a ver capaz que hay ruido anda bien tira bien consume bien enciendo igual hace ruido escucha escucha si, si, se ve escucha tiene ruido agastadito ¿eh? bien entonces hay que sumarle una bombita ya tiene que sumarle placa electroválvula de dos días electrobomba vamos a probar el motor motorcito a ver primero la visual si, el campo el conector se ve nada teñido pero se ve limpito no se ve malo ¿sí? al no haber más de dos cables que salgan adentro de los campos podemos ponerlo directo sin hacer mediciones ¿se acuerda? porque yo ahora estoy viendo estoy viendo acá estoy viendo cuáles son cuáles son los dos de carbone cuáles son los dos amarillitos de tacómetro y cuáles son el verde y este que sale adentro del campo entonces nada un campo con un carbón lo junto y vamos a probarlo cuánto consume bien que lo probamos lo probamos directo o lo probamos con la cajita de en el regulador vamos al regulador ya que el armé si si bien regulador entonces carbón buscamos un carbón color verde oscuro carbón este dice campo campo un gris que sale acá abajo es un campo listo carbón el otro carbón es el amarillo así que el amarillo carbón este es un campo el campo verde claro es campo y los dos de tacómetro son los dos amarillitos de tacómetro fíjense que sencillo ya está conectado paso por abajo para que no toque nada ahí está se ve no lo ven ustedes escuchando el zoom porque lo acerque mucho la mesa bien vamos a poner tablero ya recuerden que esto no lo vamos a usar acá está apagado y todavía no lo noté tengo que anotar cuál es cuál vamos a ver ahora va a girar para un lado o va a centrifugar le damos cuerda para a ver si se ve no al uno dos enciendo bueno y no hace nada los cables puede fallar puede fallar esto que lo armé ahí está se lleva su tiempito está lavando no no se entre jugando no se entre jugando mira le pone un bolito para ver si se queda no seas malo cualquiera a ver si tienes fuerza así vos hay que volver a probar esto las placas hacen como escurridos ¿no? los carbones están bien y ahora lo podemos sacar y chusmear también igual igual lo vamos a rectificar antes de ponerlo ¿no? como hicimos el otro día vamos a rectificar carbones vamos a hacer todo el laburito no se si es el módulo o es esto que está que tarda un rato vamos a poner lavado a ver si el lavado eso eso tendría que andar directamente no tiene un temporizador lleva tiempo y eso por eso claro por eso a veces para mí es más rápido enchufarlo directo y enchufarlo que salga que esperando los tiempos de módulo ahí está girando ahí está en lavado baja velocidad tiene fuerza lo paramos para ver si gira para otro lado no pero bien bueno para mí va mañana haremos mañana lo primero que hacemos es vamos a rectificar vamos a desarmar los carbones para ver que ustedes puedan ver cómo están funciona funciona no voló nada no se quemó consume bien no chiporrotea nada no chiporrotea un cuarto necesito un tubito de un cuarto que no traje ahora así que lo veremos mañana bien ¿qué nos queda entonces? motor esto lo probamos mañana les voy a mostrar bien el tema del cruzostato con la lamparita con todo y el motorcito y la bomba la tiene que cambiar la bomba así que le hago la listita para lo que me tiene que traer de la plaqueta ¿qué? después preparamos todo el cableado nuevo todo el cableado por supuesto sí vamos a ver cómo yo ahora cuando termine al grupo les voy a subir los planos para que ustedes ya vayan viendo cómo lo conectamos y todo eso así ya mañana lo tienen lo que les voy a dar es un que investiguen que busquen para mañana y Carlos me preguntó yo le dije que más tarde quiero que me digan cómo funciona esto no tiren ahora por tirar ¿eh? y cómo funciona el dimmer ya está ¿qué? quiero que me digan cómo funciona este aparatito que está acá adentro y este aparatito que es del regulador del taladro bueno yo soy el electricista no te lo puedo decir así que la dejo bueno ojo ojo con lo que ojo que puede estar equivocado ¿eh? no te creas porque tiene electrónica este no importa ah sí ¿sabe cómo funciona la electrónica? jajaja para que a ver no los veo ahorita ¿tienen alguna pregunta muchachos? no está la la vice directora con nosotros con Instagram con respecto a los carbones sí el tema carbones porque me pasó que he cambiado motor y noto que me duró muy poco puede ser que haya calidad de carbones ¿no? para el motor esto acuérdate que tenés blandos semiduros y duros ¿y cuál conviene eso? ¿cómo son estos? y la realidad los semiduros hay algo intermedio que porque son blandos vas a encontrar carbonilla por todos lados y te dura nada si son muy duros funcionan pero vas a ver que te empiezan a comer el conector va a haber lavarropas que tienen carbones duros que tiene el conector en el medio recomido entonces bueno generalmente la casa de repuesto de lavarropas tienen los carbones que corresponden entonces el interruptor en la puerta dice Miguel no no estaba Miguel no estaba el interruptor así que vamos a utilizar el que corresponde que es que compró el cliente original nuevo así que bueno igual mañana yo ya los voy a aflojar y los vamos a medir y si en el caso de que estén medio chiquititos ya los voy a comprar para que mañana mismo hagamos el cambio y le pongamos dos carbones nuevos y de paso rectificamos entonces esto ya estaría ok vamos a medir el tema de presostato que estaría ok una válvula de dos días y que más necesitamos lo que aporta y bueno todo el tema de la bomba la bomba nueva y el cableado todo el laburo de cableado esto estaría buena zona en la escuela pero bueno es tirar arriba de una mesa y tomar las medidas que ya te las dice el cable entonces ahí vos tenés todo entonces aprovechando esas medidas vos terminás todo el cableado nuevo en base al plano que te da el fabricante y después yo que utilizo lo encinto encinto en parte utilizo los clips del mismo cableado para después conectarlo otra vez con los mismos clips que tenías te queda prolijito te queda bien no te sobra cable no te queda la colocación de las mangueras para lo que es el encuague el lavado o el lavado exactamente eso eso también lo vamos a hacer yo voy a ver si mañana acerco la cámara acá para que ustedes vean vamos a tener que entrar por algún lado creo que yo yo subí fotos yo les subí a ustedes fotos de distintas adaptaciones si mostramos entonces entrar con la manguera y meterla esto esto va a ser en el lavado el suavizante digamos usted lo ven así el suavizante sería este capaz que vamos a entrar donde acá supuestamente entraría el difusor vamos a entrar con la manguera y la vamos a dejar acá adentro hacer la manguera la goma cuando se cierra y se abre no afecta en nada cuando tenga que funcionar lo va a llenar de agua y se va a llevar el suavizante y eso si yo ahora un ratito voy a sacar unas fotos de arriba al costado todo para que ustedes más soberos digan a mí me parece acá capaz yo le voy a poner un lugar que ustedes van a elegir otro lado eso cada mecánico va a elegir dónde poner su placa ¿no? la potencia era muy parecida al tamaño de la placa de esa tibina si pero acordate que ya te cambia el cableado también porque antes todo el cableado moría acá arriba tu control estaba acá arriba aparte del control ahora hay que ver cuando yo ponga acá si bueno como me manejo con los cables y todo eso ¿no? pero es una opción si por supuesto para mí por ahora por lo que estoy viendo la mejor opción es donde estaba la otra placa porque esta es un lugar plano ¿cuáles son los riesgos? bueno los riesgos son la humedad cuando baldean abajo de la garropa y todo eso porque esta placa muy protegida bueno pero ya tenía ya puesta la placa o sea que ya estaba muy arreglarada la placa que estaba y así es así es lo que duran así es lo que duran las placas por eso un buen lavarropas tendría que venir con una caja estanco una buena placa bien cerradita donde donde no le entre polmillos donde no le entre cucarachas donde no le entre humedad acá abajo está en respuesta todo así que bueno ahora le subo el planito de esta plaquita acuérdense Keitel 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 KT120 el modelo fíjese el mercadolíde cuánto está la otra estaba 3000 la china estaba 3500 creo que 3400 esta no sé cuánto está Keitel KT cuánto KT120 frecuente bueno una pregunta la ficha del motor la que conecta la que se conecta al motor si vos la cortas y la empalmas o sacas pin por pin o palita fíjense que es terminal espalda mientras sea terminal espalda y yo tenga terminal espalda le voy a poner terminal espalda porque a mí esa ficha me puede servir para armarme otra cosa no usas la ficha no, no uso la ficha si fueran pines raros algo donde no consigo el terminal o una ficha de encastre algo raro usaría la ficha original la corto y la empalmo pero esto como son terminales pala comunes no necesito terminales exactamente como dijimos con el otro bueno se corta un minuto o menos así que muchachos nos vemos mañana 19.30 a la misma hora por el mismo Jorge Canal si cuídense hasta mañana hasta mañana bueno saludos saludos chao Jorge hasta mañana bueno gente nos vemos mañana 19.30 calculo 19.30 así que nos vemos mañana María la la notí que Gracias.